Siempre, ya se venía reclamando hace bastante, es el impuesto a las ganancias, que cada aumento que hay a nosotros nos lo come ese impuesto. Después lo otro que se está pidiendo es cuando se firmó el acuerdo de paritarias a principio de año, había una cláusula que decía que cuando la inflación pasa el 33% se podía pedir la reapertura de paritaria, que es lo que estamos haciendo ahora. Y si no, una compensación por la inflación que hay de agosto a diciembre, eso es lo que se está reclamando ahora. Bueno, por esta razón ayer y hoy atienden al público hasta las 10. Hasta las 10 de la mañana. ¿Y cómo se manejaría? ¿Mañana vuelven a la normalidad? Mañana a la normalidad y el 28 hay un paro total de todos los bancos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que podría llegarse un acuerdo antes o la ven complicada? Esperemos que sí. ¿Hay marcha, protesta? Sí, en Buenos Aires hay movilización y hay uno de los que están en el directorio que conformaba una de las cámaras, es como que ya dio una esperanza. O sea que esperemos que se solucione, porque no nos gusta, digamos, hacer paros así, porque nosotros también nos complicamos. Se atrasa el trabajo. Claro. Lore, ¿y cómo sería la cuestión económica? ¿Ustedes tienen un arreglo de cuántas horas diarias y qué básico perciben? Y el básico de los iniciales es de 12. Lo que pasa es que cuando nosotros calculamos el impuesto a las ganancias, toman el bruto sin descuento y entonces ahí es donde nos afecta a todos. Si no suben la escala, nosotros siempre nos va a afectar. ¿Y eso incluye qué carga horaria? De las 7 y media a 2 y media sería nuestro horario de salida. Siempre nos quedamos un poquito más. Bueno, igualmente la gente puede o está usando los cajeros. Sí, 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 se recargan los cajeros.